Sea of Thieves está haciendo agua, el refrito de Modern Warfare 2 quizá no incluye el multiplayer y a God of War no le importan los haters, pero gracias al Capitán Price es viernes, y esto es rápido y virginoso. Y empezamos con Assassin's Creed, porque fuentes allegadas a un informante que a nadie le importaba hasta este momento, aseguran que la próxima entrega de la serie llegará en 2019 y estará situada en Grecia, y Kratos así. Eso ya se ha visto. Cambiamos a Rare, que se quiso pasar de chistosito al incluir un parche de día 1 entre los artículos de personalización para Sea of Thieves. Pero al juego le hubiera venido mejor una actualización real, porque tuvo más problemas de lanzamiento que un cohete de Corea del Norte, y parece que la experiencia de juego es más o menos esta. La buena noticia es que Kevin Gammill, corredor olímpico, director de juego en la nube de Microsoft y versión vieja de este tipo de los Backstreet Boys, dijo que Xbox no abandonará el mercado de las consolas, aunque a estas alturas quizá ya te sientas así. Y otra buena noticia, más o menos, es que Karim Chudri de Xbox también declaró que Xbox Game Pass es un éxito. Tiempo de... Noticias del Chilaquil Porque Pato Box, el extraño juego poblano que mezcla Punch Out con un ganso, ya está disponible en Steam. El seleccionado mexicano Héctor Herrera aparece en una campaña mercadológica de God of War en Portugal, y ya nos estamos imaginando su Funko. Y mientras te aburrías con las miserias del Tigres Chivas, Psychotic Gaming se coronó campeón en la final del Halo World Championship 2018 Ciudad de México, y avanzaron a las finales mundiales del Halo World Championship. Cambiamos de tema porque Sonic Mania, el juego hecho por fans, recibirá versión Plus con nuevos personajes y lanzamiento físico, y así la reacción de los japoneses de Sonic Forces. A propósito de Sonic, SEGA también anunció que ya tiene la letra R en el título del próximo juego de carreras de Sonic. Espéralo quien sabe cuándo. Tiempo de estrenar la nueva sección. Escudos de virginidad Porque SEGA también anunció unos tenis edición especial de Sonic para que salgas a correr creyendo que vas a una super velocidad, aunque no has hecho ejercicio desde la secundaria. Para no quedarse atrás, Fila anunció una línea de tenis de Pokémon para que seas la sensación del jardín de niños. Y en México, el restaurante de la Gran M está obsequiando juguetes de Yo-Kai Watch para que compres la cajita feliz y digas que es para los hijos que no tienes. Aunque todavía faltan como mil meses, Ubisoft, Microsoft, Bethesda, EA, CD Projekt Red, Konami y otros, ya confirmaron que estarán ahí para anunciar las obras del E3. Y atestiguar la revelación de Farming Simulator XIX. A propósito del campo, el productor de Far Cry 5 reveló que el juego durará unas 25 horas. Esperemos que no sean 20 horas tomando el mismo fuerte y 5 horas pescando. Presten atención, fans de Dragon Ball FighterZ, porque Art System Works ya se alista para vender todo el contenido que probablemente ya estaba en el disco, pero olvidaron decirte. Con la llegada de Broly y Bardock el próximo 28 de marzo. De la gustada sección, cosas que jamás saldrán. Luego de 98 años en desarrollo, parece que Below, tal vez, solo tal vez, termine por salir en algún momento de 2018. Y Troy Baker, la voz de Pagan Min, la voz de Talion, la voz de Samuel Drake, la voz de Bruce Wayne, la voz de Joel, la voz de Ocelot, la voz de Riley y otros 4384 personajes, asegura que ya vio The Last of Us Parte 2 y que luce magnífico. Cambiamos de tema porque Corey Bardlock dijo que aunque tomaron en cuenta la opinión de los gamers para God of War, se iban a enfadar con los cambios de todos modos, así que decidieron seguir adelante. O lo que es igual, ustedes no saben ni qué quieren, por eso son niños, porque son estúpidos. Tiempo de... refritos. Porque el 29 de mayo saldrá a la venta la edición 30 aniversario de Street Fighter con el 30 simbolizando los años de la serie, pero también el número de veces que Capcom ha intentado venderte el mismo juego. Circula el rumor de que la hipotética remasterización de Call of Duty Modern Warfare 2 incluirá solamente la parte que a todo mundo le importa, la campaña. Our Survival Devolved saldrá en Nintendo Switch el próximo otoño, y sabemos lo que estás pensando. Y finalmente, Ash está disponible en Over... perdón, Brigitte está disponible en Overwatch. De la amada sección, no me digas Sherlock. Un artista de Ubisoft declaró que hacer el gran mundo de Far Cry 5 fue todo un desafío. Y Sony Santa Monica Studio reveló que habrá secuelas de God of War en la mitología nórdica. Hoy en... El fantástico mundo Nintendo. Hubo un Nintendo Direct de Indies, pero solo importa Banner Saga 3 para Switch, y tanto The Witcher 3 como The Last of Us superaron a Zelda Ocarina of Time en la votación de mejores juegos de la historia de Game Informer, y tú así. Ahora sí, 3D Juegos declara oficialmente inaugurado el fin de semana. Juega mucho, y hasta el próximo. Rápido y jugoso. 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 Rápido y jugoso.